La vialidad hecha por los consejos comunales, ¿de dónde provienen los recursos? Yo lo he visto, yo lo he presenciado, los inmensos logros, los inmensos avances que a través de consejos comunales se ha hecho a la vialidad agrícola. Ah, bueno, que hoy el país transita por una situación especial, por una situación de, bueno, profundas limitaciones, a partir de, bueno, toda una persecución económica que se le ha hecho al país y, bueno, se ve limitado en condiciones para, bueno, para transferir recursos, para ejecutar, eso también es una verdad, ¿me entiendes? Eso también es una verdad. En el caso de la vialidad agrícola de la grita, se ha repotenciado en estos últimos 20 años tremendamente, bueno, y por supuesto las cosas se hacen y se deterioran, que hay que hacer arreglos, que hay que hacer mejor, totalmente, totalmente cierto, ¿sí? Y esas son cosas en las que hay que avanzar. Ahora, deben recordar también que entre el gobierno regional, el gobierno nacional y el gobierno municipal hemos puesto cerca de 3.000 toneladas de asfalto en las calles de la ciudad de La Grita, es decir, y una de ellas es una importante vialidad agrícola. Bueno, la comunidad de Santana, deben saber los diputados de la oposición y deben saber la dirigencia de la oposición, que en la comunidad de Santana se colocaron 520 toneladas de asfalto, una comunidad que tenía bastante tiempo, que no se le hacía un cariñito, y es una vialidad que además de ser turística, es una arteria vial importante, principal del estado de Tachila, pero además es una vialidad agrícola, porque la comunidad de Santana es una comunidad profundamente agrícola, pero es que además el municipio es un municipio profundamente agrícola.